Bueno, mi nombre es Campos Belén, soy tecnóloga educativa y en este vídeo les voy a enseñar cómo crear presentaciones con inteligencia artificial, donde solamente vamos a escribir la temática que queremos y nos va a retornar una presentación ya armada. Vamos a poner en el buscador de Google send steps y vamos a dar enter y vamos a ingresar a la primera opción. Lo primero que vamos a tener que hacer es registrarnos. Acá nos da un ejemplo de que podemos poner un tópico y experimentar sin registrarnos, pero nos conviene primero registrarnos gratis y acá nos va a dar información sobre qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, para profesionales pueden crear presentaciones ahorrando tiempo, fomentar la participación. ¿Por qué? Porque las presentaciones también van a incluir preguntas que interactúen con las personas que están viendo esa presentación. Estudiantes y profesores pueden ahorrar tiempo, promover una comunicación eficaz, estimular las competencias y hacer que sea divertido. Y bueno, ya hay planes. Nosotros obviamente vamos a usar el plan gratuito. Vamos a ir entonces al borde superior derecho a Regístrate aquí. Y acá yo me voy a registrar con Google con la cuenta que uso para los tutoriales. Y vamos a esperar a que se inicie nuestra nueva sesión de SendStep. Me va a pedir cuál es mi idioma, voy a poner español, que soy educadora y dentro de la educación soy docente. Y acá van a poner a qué nivel ustedes se dedican, ¿sí? Y cuántos estudiantes tienen a cargo, ¿sí? Y el nombre de alguna de las escuelas en donde ustedes trabajen. No hace falta que sea el nombre, ¿sí? De una escuela privada. Pueden poner el nombre de una escuela del Estado también. Y una vez habiendo completado estos datos, ya me va a permitir poder empezar a crear mis presentaciones. Me va a dar 3 opciones. Generar mi presentación con la inteligencia artificial, arrancar a partir de una plantilla o también crear mi primera SendStep, pero agregando keys interactivos, multiple choice a la presentación. Esto lo voy a cerrar, ¿sí? Y les voy a mostrar primero, antes que nada, en el borde superior derecho tengo mi cuenta. Y voy a ir a mi perfil y acá me va a dar nombre, me va a dar los datos de mi cuenta, mi correo electrónico. ¿Cuál es mi plan? La segunda opción que dice que mi plan es gratuito, ¿sí? No hace falta que paguemos. Puedo tener como máximo cuando comparta la presentación 10 espectadores y usuarios que estén en mi cuenta solamente uno a la vez, ¿sí? Y acá vamos a ver la diferencia que hay entre tener una cuenta gratuita y una profesional o uno que recién comienza. En las cuentas gratuitas voy a poder crear como máximo 2 presentaciones. Va a estar la página en inglés, va a tener preguntas interactivas limitadas y, bueno, máxima de audiencia 10 y puedo importar a PowerPoint. Después, si yo deseo pagar, que no es obligatorio, puedo hacer 5 presentaciones con inteligencia artificial por mes, exportar 5 PowerPoint, traducir 85 lenguajes. Bueno, y así. Y acá me va, me da la tabla de detallada, ¿sí? Preguntas, hasta 2 por presentación, solo 2 presentaciones. 5 keys, es decir, preguntas por sesión. Lo puedo descargar como PowerPoint, pero solo una vez. Bueno, acá tienen bien en detalle todas las características, ¿sí? De nuestra cuenta. Acá, igual le voy a cambiar al idioma, a ver si me dejo cambiarlo. Bueno, perfecto, ahora sí. Y voy a volver a mi cuenta, ¿sí? Bueno, mi library es mi cuenta. Y acá, ¿cómo voy a comenzar? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer hoy? Crear un nuevo documento, importar como PowerPoint o una nueva presentación. Vamos a ir acá a nueva presentación. ¿Sí? Y vamos a crear nuestra presentación, pero si quieren directamente arrancar en vez de con documento desde cero o presentación desde cero, si quieren poner un tópico para hacer una presentación interactiva con inteligencia artificial, pueden poner su tópico acá. Por ejemplo, yo voy a poner historia de la fotografía. Y voy a dar Enter o presionar el botón amarillo. Y acá fíjense que esto me gusta mucho porque hay otras herramientas como Slidebean, Beautiful ahí, que ahora es pago para crear presentaciones con inteligencia artificial. O otra que ahora está bastante de moda. Aquí hice un tutorial, pero que directamente me retorna una presentación cuando yo pongo el tópico. Y acá me da a elegir. Me dice, ¿qué querés? ¿Una presentación o un quiz? Bueno, yo quiero una presentación. El tema es historia de la fotografía. Bueno, voy a dar siguiente. Me dice, ¿en qué lenguaje lo querés? Lo quiero en español. Siguiente. ¿Qué tono de voz? Voy a poner casual. Fíjense que todas estas alternativas, las otras herramientas no me lo permitían. Después, elegir el mejor título de tu presentación. Y acá, lo mismo. Te da 5 opciones a partir de ese tópico que yo puse. Que esto, las otras herramientas no me lo daban. Directamente me retornaba una presentación. ¿Sí? Bueno, chequeé estas formas, estas fotos de antaño. ¿Sí? La apasionante historia de la fotografía. La cámara oscura a los smartphones. Un recorrido casual por la historia. La increíble historia extra de la fotografía. El arte de capturar momentos. O cómo la fotografía revolucionó nuestras vidas. Bueno, voy a ponerle la cámara a los smartphones. Siguiente. Y acá me dice que eres de 6 slides, 6 presentaciones, 6 diapositivas. Que sea como un resumen muy breve. Te tardaría 10 minutos. Sí, el mirarlo y el recorrerlo. Informativo de 12 diapositivas o detallado. Yo voy a ir a un intermedio y voy a generar mi presentación. Y ahí automáticamente ya se va a empezar a generar mi presentación con inteligencia artificial. Y una vez que me aparece esta pantalla, significa que ya está generada mi presentación. Fíjense que tenemos toda una interfaz de fondo, un título. Sí, que la verdad que me gusta muchísimo cómo es todo el diseño. No es que solamente me retorne información. Por ejemplo, acá yo le saco esto, la que dice que fue creado con SendStep. Lo personalizo un poco y no solo me va retornando información, sino también fotografías, imágenes. Sí, con temáticas. Por ejemplo, la cámara oscura. Acá yo obviamente esto tendría que combinarlo con una charla mía. Y acá fíjense que en la tercera diapositiva me retorno una pregunta que yo debería hacerle a mi audiencia. Por ejemplo, ¿qué palabra describiría mejor el avance tecnológico de la fotografía a lo largo de la historia? Me va organizando mi charla. Fotografías también relacionadas. ¿Sí? Un poco de historia de la fotografía. Frases. Otra pregunta, ¿qué palabra describiría mejor la evolución de la fotografía? ¿Sí? Acá 5 minutitos para comenzar con un mini multiple choice que se incorpora. Yo puedo agregar otra opción más si quisiese. Y marcar también la correcta. Y acá, si esto se lo comparto yo con mi audiencia y pongo play, ellos podrían ir contestando. ¿Sí? Bueno, todo esto fue creado con inteligencia artificial. Puedo modificar el título del lado derecho, acá con esta tilde verde. Y en el lateral izquierdo puedo modificar todos los colores. Por ejemplo, de violeta gris, amarillo, cómo voy a organizar las imágenes, ¿cierto? Todo el diseño. Pero eso sería ya lo de menos. También puedo modificar si en vez de X quiero que sea multiple choice, quiero crear una nube de palabras. Si quiero crear una pregunta abierta al final. Es bastante completo porque es una presentación interactiva. Y, ¿cómo hago para compartir? Bueno, a ver. Aguarden que le di algunas modificaciones. Ah, tengo que poner alguna correcta. Bueno, supongamos que diga que esta es la correcta. ¿Sí? Y a ver ahora. Y acá también había otra pregunta. A ver dónde más. Bueno, está acá. Entonces, ahora sí me dejaría ver. Presentar mi presentación. ¿Sí? Fíjense que las personas tendrían que entrar a Send Steps y poner este código o escanear el código QR. Y acá me figura a mí en el lateral, en el borde inferior izquierdo, cuántas personas ingresaron. Y acá, si presiono Start, comienza mi presentación. Y la puedo ir pasando. ¿Sí? Y las personas pueden interactuar. Le dar el sonido. ¿Sí? Y acá esto que quede como un chat donde pueden ir haciendo preguntas las personas. ¿Sí? Y así iría. Acá también las personas. Podrían responder. Y a mí me figuraría quiénes son las personas que respondieron bien o cuál es el porcentaje. ¿Sí? Y al final de todo me dice quién es el ganador. ¿Cómo lo puedo compartir? Esto también lo puedo compartir donde dice Share, desde acá del borde superior derecho. Y ponen crear link. Entonces, si envío este link, las personas podrían ingresar y podrían ir respondiendo mi presentación interactiva. ¿Sí? Voy a ingresar acá y le voy a dar de nuevo play. Para que vean cómo me va a figurar. A ver. Voy a dejarlo en pequeño. Ah, bueno, acá me reconoce. Bueno, tendría, para ingresar las personas, tendrían que registrarse con Google o con LinkedIn o con un correo. Y ahí recién podrían entrar a la presentación. Bueno, espero que les haya gustado. Lo que sí, les voy a mostrar cómo es la pantalla principal de SendStep. La primera opción es mi librería, que sería el inicio. La segunda opción son plantillas. Por ejemplo, hay kisses, hay plantillas de working, educación. Pero, es decir, no solamente puedo crear desde inteligencia artificial, sino también puedo hacer yo cuestionarios desde cero a partir de plantillas que son bastante dinámicas y bastante atractivas. Por ejemplo, crisis de matemática, de geografía. La tercera opción son los usuarios. La otra son survives, que serían las respuestas que van haciendo los estudiantes. ¿Sí? Que esto me figuraría si yo pagara la opción, si no tuviera la opción free. En configuración tenemos algunos otros datos de mi cuenta. Y, bueno, esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias.